Muy buenos días tengan todos ustedes, damos inicio a las jornadas del Día Internacional de Archivos, en el cual tenemos el honor de tener un acto en el cual se va a realizar una firma de colaboración con la Escuela Mexicana de Archivos y el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y las conferencias magistrales en torno a este Día Internacional. Como primer acto vamos a dar la bienvenida a los integrantes del presidente. Se encuentra con nosotros la maestra Yoli García Álvarez, comisionada presidenta del IBAY. Bienvenida nuestra. Se encuentra con nosotros el maestro Ramón Aguilera Murguía, director general de la Escuela Mexicana de Archivos. Se encuentra con nosotros el licenciado José Rubén Mendoza Hernández, comisionado del IBAY. Bienvenida, maestro José Masif Nima, secretario académico de la Escuela Mexicana de Archivos. En este acto se den un saludo de la voz a la comisionada presidenta, la maestra Yoli García Álvarez, que nos va a dirigir unas palabras. Muy buenos días a todos. Este día es muy especial para el Instituto. Estamos de plácemes, no solo porque estamos festejando el Día Internacional de los Archivos, o porque la Escuela Mexicana de Archivos, quien es una de las instituciones más importantes en este país en la formación de profesionales de esta materia, haya aceptado nuestra convocatoria. Sino porque además aceptó celebrar el día de hoy un convenio de colaboración con nosotros para que generemos nuevas inercias y nuevas acciones en beneficio de los veracruzanos. El IBAY está convencido que los archivos forman la memoria histórica de este Estado, que son parte de nuestra cultura y de nuestra historia, y que así debemos verlos. no como un montón de papel que no sabemos dónde poner, no como un problema que no sabemos cómo clasificar, sino como parte de nuestra historia, y así debemos de protegerlos. hoy festejamos, les decía, no solo el que vamos a entrar en una nueva era de cómo tratar a los archivos, sino incluso se va a expedir una nueva ley general que nos va a permitir en todo el país tener el mismo tratamiento para los archivos, darles el mismo cuidado y que todos los servidores públicos tengamos las mismas obligaciones en su tratamiento. Por eso hoy festejamos, no solo el que estén aquí ellos, sino el que estén ustedes aquí, el compromiso de los titulares de las unidades de acceso de todo el Estado de participar con nosotros en esta capacitación y en las capacitaciones que impartimos para formarnos de la mejor manera, para saber que lo que generamos como servidores públicos no es patrimonio nuestro, es patrimonio de los veracruzanos. Y que cuando nos vamos, tenemos la obligación de entregarlo para seguir formando este patrimonio histórico. Que el día de hoy lo que veamos aquí, lo que aprendamos y todo lo que ustedes nos enseñen sea en beneficio de Veracruz. Muchísimas gracias. Escucharemos a continuación al maestro Ramón Aguilera Murguía, director general de la Escuela Mexicana de Archivos. Gracias. 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 Pues ante todo, agradecer la oportunidad que nos brinda el IBAI para participar en este evento, en este día tan especial, Día Internacional de los Archivos. Nosotros, de nuestra parte, nos sentimos muy contentos de venir a celebrarlo aquí, pudiendo haberlo celebrado en otro lugar. Nos sentimos orgullosos de poder estar con ustedes hoy, en este día. Y compartir, precisamente, por un lado, pues, reflexiones que tienen que ver con el tema propiamente de los archivos, pero también volver a inscribir, digamos, una relación que ya de años atrás tenemos con el IBAI. Entonces, ratificamos nuestra voluntad por unir esfuerzos, a trabajar juntos por los archivos. Siempre hemos creído que nuestros estados, los municipios, somos más abandonados en estos temas de archivos. Y lo que queremos es descentralizar precisamente el conocimiento, no dejarlo en un solo lugar, que generalmente es la Federación, sino ir a los lugares concretos donde hay mucho patrimonio que rescatar. Entonces, nosotros estamos convencidos de este trabajo y por eso nos congratulamos en este día, precisamente, muy significativo venir a ratificar esa amistad y esa convivencia con todos ustedes a través del IBAI. Así que agradecemos esta oportunidad. En este momento se procede a la firma del Convenio General de Colaboración y Coordinación Institucional a cargo de las instituciones del IBAI y la Escuela Mexicana de Archivos. Firma la maestra Yoli García Álvarez en su calidad de presidenta y el maestro Ramón Aguilera Murguía. Asimismo, en este acto, como testigos de honor, realizan la firma el maestro José Rubén Mendoza Hernández y el maestro Jorge Nacif Mina, secretario académico de la Escuela Mexicana de Archivos. Este convenio tiene por objeto desarrollar programas conjuntos de especialización en técnicas metodológicas de gestión documental y mecanismos especializados para realizar una correcta sistematización, conservación y administración de la información que se encuentra en los archivos que conservan los sujetos obligados mediante la realización de actividades de naturaleza cultural, educativa, académica y científica en materia archivística, que contribuyen a promover, respetar, proteger y garantizar el derecho de acceso a la información pública, la transparencia proactiva, el gobierno abierto, la rendición de cuentas y la protección de datos personales. En estos momentos, el comisionado José Rubén Mendoza Hernández hace firma como testigo de honor de este convenio. Gracias. 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 Después de la firma del convenio pasaremos a las conferencias magistrales a cargo del director general de la Escuela Mexicana de Archivos y de su secretario académico. Gracias. 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 Uno de los puntos importantes que hoy en día estamos discutiendo es precisamente el desarrollo de una iniciativa de ley general de archivos. este es un anhelo del mundo de los archivos mexicanos que data de hace muchos años. de los años años, en el año pasado, se propuso por primera vez una iniciativa de ley federal de archivos administrativos, que no tuvo éxito obviamente, pero que a través del tiempo se fue insistiendo en el desarrollo de la ley federal de archivos administrativos. la necesidad de tener una norma oficial, es decir, una ley. Desgraciadamente, el tema de los archivos dentro de la administración pública ha sido un tema de poca relevancia, un tema sumido, digamos, en los sótanos de las oficinas. Y por esa razón no se ha hecho necesario para la propia administración tener una ley. Si nosotros comparamos, digamos, la vía de desarrollo de los archivos federales y los archivos de las entidades federativas, desde luego hay dos caminos muy diferentes. En el caso de las entidades federativas, recordemos que en los años 80, para ser preciso, en 1986, se lanzó un programa a nivel del Sistema Nacional de Archivos, un sistema que no es nuevo, sino que es un sistema que empieza a tener vida en 1977, con la primera reunión nacional de archivos que se tuvo en Puebla. Y ahí se lanza el Sistema Nacional de Archivos, pero este tampoco es un invento mexicano, sino que el Sistema Nacional de Archivos nació impulsado por un proyecto internacional que fue propuesto en 1974 a través de la UNESCO, que estaba preocupada por tratar de implementar la planificación y la estructuración de sistemas nacionales de información. Y dentro de los sistemas nacionales de información, proponer de manera particular, un sistema nacional de archivos. Esto se retoma obviamente después en las reuniones interamericanas, y con ese antecedente, en 1977, pues se toma la decisión de establecer un sistema nacional de archivos con la idea de unificar precisamente todos los archivos de un país, es decir, unificar los archivos federales más los archivos de las entidades federativas. Y en este orden, en 1986, precisamente, dentro del marco del Sistema Nacional de Archivos, se lanza el sistema estatal de archivos de los municipios, de los municipios. Y en este marco, precisamente, se empiezan a elaborar las leyes de los estados. No todos respondieron, fueron nueve estados los que dieron respuesta a una ley estatal de archivos, entre ellos ustedes, con una ley que se llamó documentación, no de archivos, sino de documentación. Entonces, a nivel federal, pues no había ley. Y a nivel estatal, algunos estados lanzaron sus leyes que respondían a la problemática de aquellos años. Entonces, dentro de esta visión, decía yo, el anhelo era tener una ley, por lo menos en el ámbito federal, que nunca se había tenido, y actualizar las leyes de los estados. Por eso, la reforma, si ustedes recuerdan, del 2007, la reforma constitucional del artículo 6 del 2007, volvió a insistir en la actualización de las leyes de archivos en los estados. No tanto, en el caso de la federación, se retrasó. Por eso, en este entorno, me gustaría hacer esta reflexión sobre la importancia que tiene una ley general de archivos hoy en día. Y precisamente, debemos tomar en cuenta que, dentro de las normas que debemos tener presente hoy, pues está una ley general de transparencia que ya está vigente, una ley general de datos personales que todavía está en la última fase de aprobación, una ley general de archivos que hoy en día está en discusión, y vamos a platicar de eso, y la existencia ya de unos lineamientos para archivos propuestos por el Sistema Nacional de Transparencia, recientemente aprobados, y próximamente, una vez que la ley general de archivos se publique, se apruebe, pues todos los estados tendrán que, en el lugar, armonizar sus leyes de acuerdo a esto. Entonces, este es el panorama normativo. Pero lo interesante es, ¿hacia dónde vamos? Es decir, ¿qué es lo que persigue la ley? Desde luego, es imposible, en este foro, hablar con detalle de cómo viene la ley general. Entonces, lo que me voy a permitir es darles lo que yo considero los puntos más importantes de esta ley, para que tomemos conciencia de lo que se va a plantear, y vayamos preparando, precisamente, el ánimo y el trabajo que representa, o que va a representar la propuesta de una ley general de archivos. En primera instancia, la ley lo que viene a reflejar es un cambio de paradigma hacia los archivos. Los archivos ya no pueden ser vistos como una opción o como una fase terminal, sino que los archivos tienen que ser vistos como algo dinámico que está presente, pues vamos a decir, donde quiera. Tal vez así, que si revisamos un poco lo que está aconteciendo hoy en día en nuestra sociedad, y desde luego influido por el mundo globalizado, nos vamos a dar cuenta de la presencia de los archivos, de la importancia de los archivos, en todo este cambio que estamos viviendo. Algunos estudiosos de la administración pública, nos llaman en esta transición democrática, en este cambio que estamos presentes todos nosotros. En primer lugar, debemos ver que hay un entorno de estrecha interdependencia entre muchos temas que hoy en día estamos viviendo, trabajando, estudiando, o que hoy tienen incidencia en nuestro mundo corto, en nuestro mundo inmediato. Hablamos de accesibilidad, hablamos de gobierno abierto, hablamos de transparencia, libertad de expresión, control democrático de participación, hablamos de empendata, de buen gobierno, de rendición de cuentas. Estos temas, de manera general, no se pueden entender sin una base importante, que es la evidencia documental. La transparencia realmente no puede ocurrir, si no es a través de un mecanismo que transparente, que abra, y hasta la fecha no conocemos otro que no sea el documento. ¿Y el documento en dónde está? Pues en el archivo. Por lo tanto, la transparencia sin archivos no se puede entender y no se puede realizar. Un gobierno abierto, sin archivos, tampoco es entendible. Porque precisamente, volvemos al mismo punto, el mecanismo de apertura es a través de la información que se encuentra en los documentos contenidos en los archivos. Y así nos podemos ir con cada uno de estos temas. Si ustedes revisen la literatura universal sobre cada uno de estos temas, nos vamos a dar en cuenta que precisamente hay esa conciencia, se va despertando esa conciencia, de que la columna vertebral de todos estos temas, son los documentos, los documentos que están en los archivos. Por eso, de una manera particular, no más para darles un ejemplo, actualmente en nuestro país se ha venido desarrollando lo que se llama el sistema de rendición de cuentas, y esta, digamos, conformación, parte de un primer eslabón, sin el cual no se puede hablar de rendición de cuentas. El primer eslabón son los archivos. Los archivos han logrado, precisamente, ser visibles como un elemento fundamental para poder hablar de rendición de cuentas. Por lo tanto, estamos en un mundo diferente al que en los años 90s, 80s se hablaba de los archivos. Es un nuevo paradigma, una nueva manera de ver a los archivos. Los archivos realmente no son, aunque están presentes, solamente un elemento de los servicios administrativos, sino que es una de estratégica. Sin información no se pueden tomar decisiones. Esa información se encuentra en los archivos. No se puede planear. No se puede presupuestar, porque los presupuestos se basan en una historia. No se inventan. No se puede evaluar. No se puede fiscalizar. Etcétera. Entonces, este es uno de los puntos importantes que la ley viene a retomar. Es decir, hablar de archivos en una ley general se tendrá que tomar en cuenta desde la perspectiva global en la que estamos. Y esta perspectiva global nos lleva a vincular los temas de transparencia, acceso a la información, datos personales, rendición de cuentas, sistema anticorrupción. Y esos son los planteamientos que la ley general establece. A su vez también, la ley toma en cuenta los valores que los archivos proporcionan. En cuanto que son, obviamente, el resguardo del patrimonio, patrimonio documental de la Federación, de los Estados y de los municipios. E incluso, se habla de patrimonio de aquellos documentos con interés público en manos de particulares. Por lo tanto, es uno de los temas importantes que la ley desarrolla cuando habla del patrimonio documental del país. En donde se quieren activar, obviamente, esas leyes concomitantes, como la ley general de bienes nacionales, la ley federal sobre movimientos arqueológicos, históricos y artísticos, que hablan del patrimonio documental, es decir, de los documentos de manera particular, como movimientos históricos. También se habla de la memoria. Y es uno de los temas también que la ley general viene a desarrollar. Lo que significa la memoria corporativa, de una manera importante, de una manera particular. Y los elementos que proporcionan los archivos para la propia administración, como es la eficacia, como es la eficiencia, el ahorro de costos, la productividad y, obviamente, la seguridad como tal. De ahí, entonces, que la reforma constitucional de transparencia, que es uno de los, digamos, que es el piso de donde arranca la ley general de archivos, está íntimamente unida con la ley general de transparencia en un punto importante, que creo que es el vínculo, que nos permite unir estos temas, y que es precisamente la determinación del artículo 24 de la ley general de transparencia, que establece la obligación de documentar todos los actos administrativos. Ese es el punto esencial, en donde se unen, digamos, como vínculo ambas leyes. ¿Por qué? Porque, precisamente, el documento es el elemento común para la gobernanza. El documento está presente, no nada más en los archivos, está presente en el acceso a la información, como dijimos, en la transparencia y en la rendición de cuentas. Este es el juego, pues, que tiene el archivo, donde se muestra armado, digamos, con sus vinculaciones a estos grandes temas de la gobernanza, y esta ley, que quiere ser una ley moderna, no hablar de veredas, sino hablar del papel dinámico que tiene el archivo, tiene que estar presente en todos estos elementos. Otro de los temas importantes que la ley quiere trabajar, o en los que se está trabajando hoy en día, es el tema de la accesibilidad de los archivos, sobre todo enfocado a los archivos históricos. Hay una gran discusión, como sabemos, en cuanto al acceso a la documentación histórica, en los archivos históricos, sobre todo con aquellos documentos que tienen datos personales. La gran discusión que se está llevando a cabo, es esta, es uno de los medios, digamos, de la discusión de la ley general de archivos. Todo documento que está en un archivo histórico de entrada, es un documento abierto para la investigación. Los principios internacionales nos marcan que todos los archivos históricos, son de accesibilidad abierta para los investigadores, sin restricción alguna. ¿Por qué? Porque ya perdieron sus valores, ya perdió su vigencia, su tiempo de resguardo, y adquirieron precisamente un nuevo valor, que es el valor de la información, el valor histórico, el valor testimonial. Por lo tanto, esos documentos sirven para ir forjando la memoria y la identidad de la sociedad. De ahí, entonces, que los archivos históricos deben estar abiertos de manera restricta. La gran discusión está, entonces, en que cuando hay datos personales en estos documentos, hoy en día, con la ley de datos personales, y con las prácticas que se han venido dando en los últimos años, se está restringiendo, en algunos casos, el acceso a los archivos históricos. Entonces, la discusión está ahí. En abrir, y en no restringir, dado que ya perdieron sus valores. Ahí es donde está el punto de discusión, y está todavía abierta la discusión en este tema. Y esto está, obviamente, unido a otro gran tema, que es muy sensible para la sociedad, que es precisamente el tema de los derechos humanos. En cuanto a que la memoria y la verdad, también es algo importante para la sociedad, y lo que se quiere plantear en esta ley, es precisamente que aquellos documentos que tienen una relación a los temas de violaciones de derechos humanos, y esa humanidad se conserven, no se destruyan, y que tengan accesibilidad para la propia sociedad interesada en estos temas. Entonces, esa es otra gran discusión que hay alrededor de la ley general de archivos, porque son temas sensibles que es importante discutir y poner en la mesa para agregar lo que hoy en día se está discutiendo, la obligación de conservar los archivos que tienen que ver con estos temas. Pero aquí, de manera particular, se quiere insistir en que en los archivos, como tal, con el archivo, no se destruyen los documentos que tienen que ver con estos temas, y si no una vez que se tienen ubicados, obviamente. En esta visión de cómo viene y cómo se está planteando la ley, obviamente, como todas las leyes en la, digamos, técnica parlamentaria, se está planteando una estructura básica con algunos temas que de manera general quiero tocar, que, como toda ley, deben traer sus objetivos hacia ese, digamos, ese foco de la responsabilidad de los titulares como tal. Obviamente, como obligaciones, está la conservación de los documentos en los archivos y se relaciona también de manera importante y por eso hay una serie de artículos que tienen que ver con la entrega y la recepción, sobre todo pensando que es uno de los temas importantes, dado que también es una ley general, es un piso común para todo el país, se piensa de manera particular, no necesariamente de manera exclusiva, pero sí de manera particular en lo que sucede en la mayoría de los municipios de nuestro país, en donde todavía hoy en día los señores presidentes municipales ven los documentos como propiedad personal y se los llevan a su casa, en el mejor de los casos, o se destruyen, o no se deja información para las administraciones que llegan. Entonces, por eso es importante insistir en la ley general sobre la entrega y recepción como una obligación, es decir, entregar los archivos, pero no nada más es hablar de entregar archivos, sino que hay condiciones, la entrega de los archivos tiene que ser de manera organizada y de acuerdo a los instrumentos de consulta y control, es decir, se deben dejar las herramientas que son obligatorias en la ley general de archivos como veremos más adelante y bajo esas herramientas dejar los archivos. La mejor entrega y recepción de una administración municipal, estatal o federal es a través de los documentos. Ya vendará mi compañero más adelantito sobre el tema, yo ni más le tengo ahí como una referencia. Dos temas importantes también que retoma la ley general de archivos en la discusión en la iniciativa que se está conformando son los temas de conservación y los temas de valoración. Los temas de conservación porque es importante pensar hoy en día en dos elementos que se están dando en las administraciones públicas. Por un lado, el manejo de los documentos papel que es importante establecer ciertos mecanismos para poderlos conservar. Uno de ellos que la ley va a insistir mucho es el tener lugares exclusivos para los archivos. Quitarnos la idea de que los archivos se van a botar a las bodegas, a lugares en donde hay mesas, llantas, sillas, otras cosas que no son documentos. Es decir, un lugar exclusivo, un espacio exclusivo y además con las condiciones tecnológicas adecuadas para su conservación a futuro. Y, aun nada de esto también se va a insistir mucho en la contraparte, digamos, que es el tema de los documentos electrónicos que también tendrán que tener una atención especial pensando que si en la parte material existen archivos, es decir, espacios, archivo entendido como espacio, también en el ámbito electrónico tendrá que haber repositorios electrónicos que cumplen una serie de requisitos para evitar lo que sucedió hace poco con la lista o con los registros de electores, lo que le sucedió al partido Movimiento Ciudadano cuando subió la nube, ese registro y, bueno, se detectó que no tenía seguridad, por ejemplo. Entonces, es importante establecer parámetros generales de obligación para tener condiciones especiales en el tema de la nube, en el tema de los repositorios digitales para que se pueda cumplir también este tema de la conservación. Y, obviamente, acompañado a conservación, hablamos de la valoración también como uno de los temas importantes porque hoy en día el poder definir qué se conserva y qué no se conservan los archivos es de suma importancia. No se pidan los documentos porque no sirvan o porque no se estorban. Tiene que haber razones y tiene que haber documentación del por qué se decide una conservación o por qué se decide una eliminación de los documentos y por eso se insiste en el tema de la valoración. Bien, esos son, digamos, los marcos sin bajarme en muchos detalles que la ley general hoy en día está proponiendo. Y me quisiera concentrar ahora en la estructura básicamente ya operativa de cómo va a funcionar o cómo deben de funcionar los archivos a nivel federal, estatal y municipal. desde el punto de vista archivístico debemos recordar que nosotros traemos una tradición de arreglo de los archivos, una tradición de estructura de los archivos que básicamente arranca desde los años 70 y se va digamos implementando, se va redusteciendo sobre todo cuando nace el sistema nacional de archivos. Entonces, no renunciamos o no se renuncia en esta nueva ley general a los esquemas que ya traemos que es el sistema nacional de archivos, de hecho, así está planteado desde la reforma constitucional, el legislar sobre el sistema nacional de archivos y por lo tanto ese tema está presente en la nueva o en la iniciativa mejor dicho que se está discutiendo hoy en día. Así es que partiendo de este sistema nacional de archivos uno de los elementos importantes desde el punto de vista de la metodología archivística es haber adoptado uno de los modelos de gestión documental que se proponían en los años 70's de manera específica para los países que se llamaban en aquel momento el tercer mundo para los países emergentes los países sobre todo latinoamericanos y era precisamente adoptar el famoso ciclo de vida documental que de alguna manera estaba presente en los archivos de aquel entonces por lo tanto en la presente iniciativa se establece también el trabajo de los archivos a través del ciclo documental un ciclo que ya hoy en día obviamente ha evolucionado y hay que entenderlo por eso si ustedes se dan cuenta y de los que ya tienen mucho tiempo trabajando en los archivos no estamos hablando del ciclo vital de los documentos porque el término vital ya ha sido superado es decir la concepción biológica de los documentos ha sido superado porque antes manejábamos términos como activo no activo o semiactivo el no activo pues no puede no entra digamos en la dinámica de un archivo sobre todo pensando en el archivo histórico están activos entonces para evitar esas confusiones hoy en día se habla más bien de los archivos digamos activos vigentes e históricos como ciclo documental y eso no se pierde ahí está en la iniciativa y esto pensándolo desde el punto de vista continuo dinámico y trazable es decir que los documentos cuando nacen desde que entran digamos a la administración tienen una continuidad no están separados los archivos de trámite no pueden estar divorciados de los archivos de concentración ni los archivos de concentración divorciados de los archivos históricos esto es importante porque de aquí se desprende algo que se quiere corregir este divorcio sobre todo entre los archivos de concentración y los archivos históricos ha ayudado para muchos estados sobre todo el tener instituciones totalmente separadas por un lado los archivos históricos que a veces dependen de un área muy diferente dentro del gobierno y el archivo general que es el archivo de concentración y que en ocasiones en algunos estados y es cuestión de que ustedes lo chequen hay una peina entre estas dos instituciones de tal manera que los archivos de concentración por la peina de dos formas de ver la vida no le motren al archivo histórico de los documentos creando una gran laguna para la historia y para el patrimonio documental solamente por desavenencias personales entonces para evitar esas situaciones se está insistiendo mucho en esta unidad de la estructura de los archivos en donde el archivo de concentración el archivo de trámite de concentración histórico tienen que verse de esta manera continuada unida dinámica porque los archivos hoy en día van y vienen hay casos de que documentos históricos se pueden convertir en evidencia para juicios en evidencia para situaciones como los temas que veíamos hace un momento de derechos humanos sigue a pasar tiempo pero acuérdense que los temas de lesa humanidad no prescriben y por lo tanto hay documentos históricos que pueden ser reactivados desde el punto de vista judicial y por eso hoy en día no podemos ver tajante que un documento histórico ya no tiene uso de otro tipo entonces es ser dinámico y por otro lado lo trazable es decir lo trazable es que precisamente se puede seguir la huella de todo el proceso de los documentos a través de su vida como tal bien esta es la visión básica que se retoma precisamente de algo que ya venimos trabajando que es el ciclo de vida documental otro de los temas importantes y centrales de la iniciativa es que todo documento se tendrá que integrar en expedientes por lo tanto el punto esencial del trabajo de organización archivístico es el expediente que se quiere lograr con esta determinación con este artículo que va a hablar de este tema lo que se quiere ya desterrar son los minutarios se quiere desterrar las carpetas del todo y nada el tutti frutti que siempre es fácil tener en las oficinas correspondencia de entrada correspondencia de salida que eso no ayuda ni abona para tener acceso a la información o sea todo va relacionado para poder tener una ágil y expedita accesibilidad al archivo tanto para la vía administrativa como para la vía del acceso a la información para ejercer el derecho pues tiene que haber un mecanismo que lo pueda agilizar y el punto de organización del archivo no hay otro es precisamente el reunir los documentos que hablan de un mismo asunto como punto de partida porque ahí está toda la historia de un trámite y eso es lo que debemos volver a hacer en toda la administración no nada más en algunos casos sino en todos por lo tanto la obligación que va a establecer la ley general de archivos es la de integrar expedientes va a ser nuestra materia prima y ese es uno de los puntos importantes que se están logrando en la discusión de la iniciativa de ahí entonces pasamos ya con este elemento a cómo se tratan los documentos de acuerdo a la metodología internacional para qué organizar documentos qué aporta si no es la gobernanza de la información y cuál es la estructura básicamente que se está proponiendo de manera particular dentro del sistema nacional de archivos lo que se está haciendo entonces es precisamente partir de lo que ya en los años 80 se hablaba de la famosa teoría de los sistemas que hoy en día retomado por las ISOs sobre todo las propuestas de mejores prácticas de la mejora continua en la que vivimos hoy en día se vuelve a retomar el tema de los sistemas en los años 70 se llamaban sistemas de apoyo hoy hablamos de sistemas de gestión de manera particular pues hablamos de sistemas de gestión documental y de archivos de ahí entonces que la ley retoma un término también que se venía ya trabajando de los años 80 dentro del sistema nacional de archivos que es los sistemas institucionales de archivos en todos los sujetos obligados y este sistema institucional de archivos deberá ser conformado bajo una estructura que está íntimamente unida a la ISO 15489 es decir se actualiza en algunos elementos términos pero básicamente es una estructura que ya venimos trabajando y que se viene a retomar con una nueva cara entonces esta estructura que le podríamos llamar la estructura de operación como operan los archivos con los sujetos obligados cuáles son los procesos más importantes cuáles son las herramientas que se deben de usar como obligatorias no son así de que si quieres o no quieres son las obligatorias y los procedimientos para poder cumplir con todo esto de ahí de ahí entonces que la arquitectura de la información que se va a presentar dentro de un sistema institucional de archivos nos lleve a pensar en en esta estructura en el proceso que es el que nos dice el qué en las herramientas que nos dice con qué y los procedimientos que nos dicen el cómo entonces la ley va a proponer que haya una cabeza que se va a llamar coordinación de archivos pero que esta cabeza y ahí es también uno de los logros que se están haciendo digamos en la propuesta en la iniciativa es que esta coordinación sin decir de manera explícita tenga un nivel que le permita coordinar que le permita incidir que le permita dialogar con el alto mando de los sujetos obligados si no tiene nivel no va a tener oportunidad de operar lo que queremos en esta iniciativa es precisamente quitar a los archivos de donde están hoy en día los archivos están sujetos a las áreas de recursos materiales ese no es el lugar de los archivos porque los archivos no son bodegas los archivos son áreas estratégicas es para la gobernanza por lo tanto una coordinación de archivos lo que se está proponiendo es que tenga un nivel vamos a decirlo tal cual de una dirección general o de una dirección general ad cuenta o el nivel equivalente para que pueda tener incidencia y pueda coordinar toda la estructura y la arquitectura que contempla los archivos obviamente esto establece una serie de funciones que se están proponiendo la ley de alta responsabilidad de tiempo completo no es nada más de por ahí mientras haces otras cosas y el tiempo que te quede libre como dice la canción se la dedicas al archivo no tiene que ser de tiempo completo con alto nivel ejecutivo con las herramientas necesarias para que pueda cumplir su función de ahí entonces que también la exigencia que está proponiendo la iniciativa es que tenga conocimientos conocimientos no improvisación y obviamente acompañado de la experiencia pero con conocimientos a veces la experiencia es importante pero no es el todo si no tiene conocimiento si no tiene el rapaje si es la estructura teórica para poder entender por qué se hace esto y por qué no se hace lo otro entonces el conocimiento va a ser uno de los puntos importantes que va a insistir esta iniciativa para no solamente el coordinador sino para todos los demás si testos digamos y dentro de la de la coordinación se establece precisamente los responsables de los archivos de trámite si responsables de los archivos de trámite esos responsables van a ser nombrados por los titulares de las unidades administrativas o de las unidades responsables como se les llame en cada uno de los lugares ¿por qué? pues porque son los responsables de su información los archivos de concentración y los archivos históricos también tendrán responsables que serán nombrados por los titulares de los sujetos obligados que correspondan aquí es al revés pero todos serán coordinados desde el punto de vista normativo y operacional por el coordinador de archivos una de las cosas que se lograron en la iniciativa ya que está acordado digamos es que el coordinador de archivos participe con voz y voto en los comités de transparencia porque la mayoría de los asuntos que se discuten de acceso a la información tienen que ver con los archivos entonces la presencia del coordinador de archivos pues es un hecho que va a estar en los comités de transparencia y por lo tanto de ahí la necesidad de precisamente tener capacidades y habilidades sobre el tema o sobre los temas que se van a tener en algunos casos en la redacción viene pues de que aquellos que no tienen conocimiento que han sido nombrados la obligación de los titulares tanto de las unidades administrativas como de los sujetos obligados es darles los conocimientos la formación la capacitación o si no la tienen entonces hay una obligación por los dos lados de prepararse a quien sea nombrado o encargado o de darle la preparación en tal caso si no la tiene por parte del superior inmediato entonces esto es interesante porque se está insistiendo mucho en la cuestión de la capacitación y de la cultura archivística en la ley entonces el funcionamiento del sistema finalmente con la coordinación de archivos nos lleva a establecer todo el proceso de flujo desde la entrada de los documentos archivos de trámite archivos de concentración y archivos históricos en donde se propone en cada uno de estos casos su funcionamiento empezando por los archivos de trámite y para ser lógicos con el artículo en donde establece la obligación de integrar expedientes en el archivo de trámite es donde se integra el expediente y por eso es el primer la primera función que tiene que realizar integrar expedientes y de ahí vendrán todas las demás funciones establecidas que aquí de manera resumida se las presento y en el archivo de concentración para ser lógico se reciben expedientes no se organizan o no se integran expedientes ya no es el lugar para hacerlo sino es el lugar para recibir organizar administrar valorar y aplicar el destino final tiene funciones específicas el archivo de concentración y el archivo histórico obviamente también recibirá expedientes y tendrá funciones específicas de lo que significa organizar conservar un patrimonio documental esa es la estructura básica que es la que estamos manejando todavía hoy en día pero con esos matices con esta visión con esta estructura de tal forma que los sistemas institucionales de archivos de los objetos obligados sumados todos nos den un sistema nacional de archivos esa es la visión de la ley general viene también obviamente repartido en los artículos aquí nada más lo pongo temáticamente los procesos que veíamos desde la producción la organización la descripción que es muy importante de hecho ya en los lineamientos del sistema nacional de transparencia en un anexo vienen ya los metadatos o los campos de descripción que van a ser obligatorios o por lo menos los mínimos que se tendrá que trabajar mucho sobre eso la valoración y conservación de la que ya hablamos obligaciones que también hay una cosa interesante que en la iniciativa se está logrando es tener claridad por un lado cuáles son las herramientas técnicas los instrumentos de consulta y control archivístico que en este caso es el cuadro de clasificación que queda establecido como un cuadro funcional con sus tres niveles básicos fondo sección serie en la realización de un catálogo de descripción documental como una herramienta de gestión de los tiempos de conservación de los documentos y los inventarios de expedientes se va a agregar algo nuevo en este caso nuevo entrecomillado porque se tendría que estar haciendo en los archivos pero bueno ya queda con una norma obligatoria aquí el nombre va a cambiar le llamamos tabla de valoración finalmente estamos hablando de unas fichas técnicas de valoración porque es importante pensar en que en las fichas técnicas de valoración tenemos que razonar el por qué conservamos o el por qué eliminamos documentos cuáles son las razones y por eso tenemos que reflexionar su vinculación con la atribución y función de la unidad administrativa para encontrar un razonamiento lógico de por qué conservamos porque es un documento estratégico o por qué eliminamos porque realmente no aporta nada por ejemplo pero hay que racionalizar hay que explicar el por qué y esa es la razón por la que las fichas técnicas es importante lo que va a quedar claro es que a partir de las fichas técnicas entonces si podemos nosotros señalar en el catálogo de disposición documental qué información se da de baja y qué información se conserva el catálogo de disposición documental no es la herramienta de evaluación como tal es un señalamiento nada más es un complemento realmente las fichas son las que nos dan el razonamiento como tal entonces estas herramientas son exclusivamente para el que trabaja los archivos es decir aquí es donde tenemos que entrar con ese conocimiento con esa preparación para poderlas elaborar pero no nada más elaborarlas para cumplir el cumplimiento cumplimiento sino que es para que se operen para que se apliquen para que con eso organizemos los archivos no nada más para que los mostremos en una página web y digamos ay pues ya las tengo que bonitas pero a lo mejor ni están bien hechas y por otro lado ni siquiera las aplico entonces eso es importante por lo que va a venir después que les voy a decir bueno una vez aquí en la iniciativa se está planteando una cosa que es importante para que nos ayuden no es nada más para que nos pongamos nerviosos sino es una ayuda también se está estableciendo que los órganos de control los órganos internos de control o equivalentes los fiscalizadores preparen dentro de su programa anual auditorías archivísticas con una obligación y eso nos va a ayudar por un lado porque es una presión para poder trabajar pero por otro lado también los titulares se van a tener que poner las pilas porque no si no hay ayuda si no hay recursos si no hay apoyo porque eso viene en la iniciativa la obligación de dar apoyo no es nada más hagan como puedan sino que tendrá que haber apoyo económico apoyo de infraestructura y eso se tendrá que tener presente en los presupuestos de hecho en el transitorio ya se habla de que los presupuestos para el año que entra se tendrán que prever todas estas situaciones para que puedan funcionar los archivos de otra manera pues es difícil pero se está abriendo la puerta para que los órganos fiscalizadores le entren al tema de manera puntual no opcional ya tendrá que estar en los programas auditorías archivísticas eso es importante bueno regresando entonces aquí hay un logro importante en la ley que está vinculado con la temática en la que estamos inmersos que es la reforma en materia de transparencia la reforma constitucional por un lado establecer los instrumentos muy claros cuáles son los técnicos es decir los especialistas los archivistas tendrán que saber usar saber elaborar y saber usar y por otro lado van a venir en un artículo dedicado exclusivamente a los instrumentos ciudadanos se retoma el tema pero enfocado a estos instrumentos que no son técnicos sino que son herramientas que le sirven al ciudadano para poder introducirse al mundo al entranado de la información pública y decirle por donde puede él hacer sus solicitudes de información darle una orientación en una iniciativa que hay dos iniciativas no les dije al principio hay dos iniciativas que se están funcionando pero en una todavía se hablaba de la guía simple de archivos hoy se habla de la guía documental a secas es la misma entonces ahí precisamente está relacionado con los principios de acceso a los archivos que es uno de los principios que la ley general establece la accesibilidad de los archivos y el otro es el que está relacionado con los índices de expedientes reservados que es importante señalar que hay una obligación dentro de los principios archivísticos de explicarle al ciudadano del porqué primero decirle qué no puede ver qué no puede consultar y después explicarle por qué no esa es una obligación por lo tanto estos dos instrumentos quedan juntos en un artículo separado de las herramientas técnicas en las leyes estatales que se hicieron a partir del 2007 tomando muy 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 de cerca los lineamientos generales federales que se hicieron en el 2004 se hablaba que los instrumentos de control y consulta obligatorios era el cuadro de clasificación del catálogo de los inventarios la guía simple estaba incluida ahí por eso se causó mucha confusión pensando que la guía simple también era una herramienta técnica bueno aquí ya queda aclarado que no es una herramienta técnica sino es una herramienta simple para el ciudadano entonces este es uno de los digamos puntos donde se vincula el archivo con el tema de transparencia dentro de esta visión global de la reforma administrativa otro de los temas importantes que la ley va a proponer es el tema relacionado con los documentos electrónicos ya señalábamos hace un momento que es importante hablar de ellos ya se están planteando los famosos gobiernos electrónicos se están planteando los famosos municipios abiertos gobiernos abiertos estatales parlamentos abiertos todo abierto 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 que bueno pero se les está olvidando el elemento fundamental en donde se sustenta la apertura son los documentos entonces un gobierno electrónico que no piense en una estructura de archivos electrónicos pues está perdido yo lo he dicho en otras ocasiones es como pensar en un CPU vacío no tiene nada pero si ahí está la carcasa el kiosco muy bonito la web y el portal pero detrás no hay nada es decir no está el back office nada más el front office lo bonito entonces es importante no perder de vista que el tema de los documentos electrónicos es importante tanto para el gobierno electrónico para el gobierno abierto sobre todo porque se maneja con las tecnologías de la información pero eso también es importante hablar de repositorios digitales como decíamos que tienen que tener una serie de características requisitos la nube que también tendrá una serie de obligaciones y requisitos para poder ser aceptada y ya casi para terminar yo señalaría que en la ley se está planteando una serie de mecanismos para que pueda funcionar el sistema nacional de archivos a través de un consejo nacional que de hecho ya estaba planteado se ha venido manejando pero se está retomando con algunas situaciones particulares que están en la discusión todavía consejos locales que son los consejos a nivel estatal que tendrán que replicar lo que hace el consejo nacional y un órgano que sea el que coordine todo esto que es el archivo general de nación en donde se está discutiendo su situación jurídica cuál es la más conveniente para que pueda tener fuerza y presencia en todo el país como tal y por último como toda ley algo que también es importante que se sepa van a venir las infracciones administrativas y van a venir los delitos aquí se tendrán señalados cuestiones que tienen que ver con multas económicas se vendrá señalado con amonestaciones en el caso de las infracciones administrativas y se tendrá también un capítulo específico sobre delitos que tienen que ver con el manejo de la documentación sobre todo con sala de la destrucción o en caso de la negación como tal o la reincidencia en el manejo de los documentos entonces ahora sí con la ley con estos dientes algún municipio que destruya documentos pues se las tendrá que ver con delitos de carácter federal entonces no lo va a tener tan fácil ya el destruir documentos de ahí nos lleva entonces a establecer procedimientos de baja documental que son muy importantes si las bajas no se hacen ni a capricho ni al arbitrio ni a la ocurrencia la destrucción de los documentos se tiene que hacer a través de un procedimiento jurídico administrativo y esta será una obligación en los tres niveles de gobierno y el que no lo haga pues estará directamente vinculado a un delito en cuanto a destrucción de documentos por ejemplo entonces ven ustedes que la discusión que se está llevando a cabo hoy en día para tener una ley moderna una ley acorde a nuestros tiempos y que sea un piso común para todo el país pues va va caminando esperamos que en estos días se pueda conjuntar las dos iniciativas una que es la iniciativa del ejecutivo federal y la otra es la iniciativa que está presentando el senado y que estas dos conjunciones digamos se conjunte pues las dos iniciativas y podamos tener realmente una herramienta jurídica la primera herramienta jurídica de carácter general en la historia independiente de nuestra México no la teníamos es la gran oportunidad que tenemos y por otro lado siempre llegamos al último porque ya tenemos la ley general de transparencia acuérdense que en el caso federal primero apareció en el 2002 la ley federal de transparencia y 10 años después la ley federal de archivos y ahora pues otra vez estamos en el último lugar esperando como los aviones despegar pero ya despegaron los otros lo importante es que lleguemos con fuerza lo importante es que lo que se quiere es establecer el nuevo paradigma de los archivos como inicié el archivo no es la bodega no es el último lugar sino es el elemento estratégico hoy en día para la toma de decisiones para la buena gobernanza para todos los temas que hoy en día traemos entre manos si no tomamos en cuenta los archivos y a los archivistas pues yo les puedo decir que todo lo demás será bonita plática bonitas intenciones pero en la realidad no vamos a llegar a ningún lado por eso somos importantes los archivos lo pongo como sujeto en el día internacional de archivos somos importantes porque si nosotros no funcionan los demás así nada más la pongo bueno pues espero que estas reflexiones sirvan para que vean ustedes por donde viene y nos preparemos de manera importante para los trabajos que vendrán espero ya el año que entra la idea de que la idea es de que esta ley se pueda discutir en el ordinario de septiembre y pueda estar saliendo precisamente en esas fechas ya aprobada todos de acuerdo y que esta ley empiece ya hacer sus efectos para el siguiente año de manera importante y tengamos archivos modernos archivos atendidos y sobre todo personal preparado para que puedan atender los archivos es una profesión no es una ocurrencia no es un encargo no es un castigo no es el vete por mientras te consigo algo mejor los archivistas somos importantes porque manejamos la información estratégica del gobierno ese es nuestro papel nada más y nada menos gracias muchísimas gracias por estas reflexiones atinadas y en el mejor momento para que nos pongamos a trabajar a nombre del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información quiero hacer la entrega de un reconocimiento por su participación en la conmemoración del Día Internacional de los Archivos pero sobre todo por compartir con nosotros todos sus conocimientos muchísimas gracias con su autorización sé que nada más me indicó que le dijera que fuera el maestro Jorge Nacif Mina pero él es de profesión historiador archivista paleógrafo diplomadista diplomado universitario en archivística especialista en archivística por la Universidad Iberoamericana profesor de historia profesor del taller de investigación de la Universidad del Claustro de Sor Juana e investigador en archivos históricos cuenta con certificado de aptitud sobre ciencias de la documentación y archivística por la Universidad de Salamanca de España cuenta con el certificado en implantación auditoría certificación y sistemas de gestión para documentos el ISO 3300 el 30301 de la Escuela Superior de Archivística y gestión documentos adscrita a la Universidad Autónoma de Barcelona España cuenta con certificado de competencia laboral en el estándar de competencia de evaluación de la competencia de candidatos con base en estándares de competencia actualmente es director general académico del Instituto de Estudios Jurídicos Carlos Sigüeña y Góngora y secretario académico de la Escuela Mexicana de Archivos y presidente de la Fundación Cultural Olin Alt ACE entre sus nombramientos resaltan director de normatividad archivística del IFAI desde el 16 de junio del 2003 al 30 de junio del 2005 coordinador suplente y miembro del grupo redactor de parte del anterior IFAI de los alineamientos generales para la organización y conservación de los archivos de las dependencias y las entidades de administración pública federal miembro del Consejo Internacional de Archivos colaborador de la revista VER y HACER en el Centro Histórico en cuanto a sus publicaciones innumerables solamente podemos destacar o nos permitimos destacar que es coautor del libro la organización de los expedientes públicos archivos públicos como base en la rendición de cuentas revista técnica sobre rendición de cuentas y fiscalización superior los archivos públicos y la contraloría como instrumentos para la rendición de cuentas transparencia focalizada a la contraloría social y rendición de cuentas del gobierno del estado de Veracruz en el 2012 relación existente entre clasificación archivística la transparencia y acceso a la información pública temas selectos de transparencia y acceso a la información en el 2011 con el IBAI ha estado a cargo de proyectos archivísticos en la Secretaría de Gobernación en el Instituto Mexicano del Seguro Social la Cámara de Senadores Nacional Financiera entre otras tantas instituciones así mismo me permitiría destacar algunos premios como los cuales el premio nacional menciona el mérito archivístico en 1990 otorgado por el gobierno federal por medio del Archivo General de la Nación y el premio reconocimiento Ciudad México en 1994 y 1997 otorgado por el gobierno del Distrito Federal maestro un honor tenerlo entre nosotros y le recibimos los veracruzanos con un fuerte y caluroso aplauso bienvenido muchas gracias gracias a todos bueno yo agradezco la invitación de poder estar con ustedes este día tan importante para los archivos a nivel internacional hace algunos meses podríamos decir cuando se empezó a discutir se dieron estas bases de discusión a nivel general en diferentes estados de la república sobre lo que podía ser la ley general de archivos me tocó hablar y dar mi opinión que he de decir que no ha sido mucho ha sido poco lo que se me ha solicitado sobre cómo debería ser una ley general de archivos y a mí me sorprendió mucho ese día mucho me sorprendió después de tantos años de trabajar en los archivos y para los archivos no sólo trabajar para los archivos sin los archivos me sorprendió mucho y hice un comentario que no cayó muy bien en aquel entonces bueno normalmente los comentarios que hago yo no caen muy bien y fue dije estoy sorprendido de tantos especialistas en archivos que han aparecido a partir de que se anunció que iba a haber una ley general de archivos porque la mayor parte de los que discuten aquí no saben de archivos nunca han trabajado en los archivos ni les interesan los archivos es más ni siquiera los han utilizado nunca pero es el tema de moda y es el tema de moda por muchas razones importantes ahora que estaba el maestro Aguilera mi amigo mi profesor y mi socio platicando con ustedes pues finalmente estaba yo haciendo reflexiones también y entonces dije bueno los estudiosos en los archivos los políticos los académicos los políticos los senadores políticos senadores están haciendo su parte se están enfrascando con el archivo general de la nación en discusiones arduas fuertes difíciles de las cuales yo ya no quise ir ya no quise ir porque tengo mi mecha corta ya estoy viejito y los viejitos nos enojamos muy pronto y aquí hay algunos viejillos junto de mi generación que saben que nos enojamos muy pronto ellos están haciendo su parte una parte importante quizás tratar de sacar la mejor ley general de archivos una ley que ojalá como lo dije cuando se publicó la ley federal de archivos no sea una ley cosmética es decir que esté muy bien redactada y muy bonita pero no se pueda aplicar ojalá esto no suceda y me consta que están trabajando arduamente para que esto no suceda son muchos meses son muchas horas es mucho desgaste para tratar hasta de definir el mínimo de los términos que a veces que a veces gana lo político de lo archivístico o lo técnico de la informática de lo archivístico y se va olvidando la verdadera definición archivística de las cosas ojalá es mi gran deseo como no especialista de los archivos yo no soy un especialista de los archivos ni los seré nunca yo soy un estudioso de los archivos que es diferente el día que yo me sienta el especialista ya no estudio y si ya no estudio me estanco y si me estanco pues bueno pues mejor me voy a hacer otras cosas no diferentes hoy dejando claro que los políticos y los académicos de la archivística se están enfrentando día con día para poder proporcionarnos una ley general de archivos vuelvo a repetir que no sea cosmética eso es muy importante a nosotros los archivistas a ustedes y a mí nos toca hacer nuestra parte a mí enseñar porque yo ya no trabajo en ningún archivo nadie quiere que estén los archivos pero si puedo enseñar y a ustedes trabajando en los archivos adecuadamente es decir entendiendo y estudiando también sobre qué es la archivística los archivos para qué sirven y por qué hay que generarlos uno de esos temas es el tema que me tocó a mí el día de hoy voy con permiso de ustedes y apelando a su comprensión voy a dividir en dos partes esta ponencia la primera parte bueno tres partes la primera parte voy a leer algo que quiero que quede muy claro lo voy a leer para no divagar porque como dicen mis amigos si empiezo a hablar ya no paro y si no paro los aburro la segunda parte voy a pecar de profesor les quiero enseñar algo les quiero pasar un conocimiento de algo que es importante y la tercera parte de nueva cuenta voy a leer con permiso de ustedes que no acostumbro que no sé leer muy bien voy a leer unas conclusiones finales todo esto con el fin de que quede claro muy claro lo que vamos a ver aquí en este tema hoy es un día importante y es un día importante porque es el día internacional de los archivos y estoy con la gente que maneja los archivos por eso para mí hoy es importante y es importante porque parece ser que ya vamos a empezar a reaccionar como en Europa hace mucho tiempo sobre los archivos y los archivistas por eso voy a dejar claros algunos puntos si ustedes me lo permiten de antemano pido disculpas si con mis palabras afecto la idea la ideología o la forma de trabajar de algunos de ustedes de antemano me disculpo agacho esto porque no me veo y no había un banquito para que estuviera más altito como ustedes ven el tema que quise tomar es reflexiones y notas sobre los archivos públicos en la entrega recepción bueno salud con un cafecito sugestivo es en realidad este tema que me ha tocado desarrollar nada fácil me la pusieron en verdad en esta ocasión ya que conocido es que en breve en muy breve tiempo este estado libre y soberano al igual que otros entrará al proceso de entrega recepción de la administración pública y con ello quizá llegará el día de la verdad para el trabajo en los archivos administrativos si es claro está que se cumple con el marco normativo que establece que los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública estatal y los servidores públicos hasta nivel de jefe de departamento en el sector centralizado y sus equivalentes en el sector paraestatal así dice su gaceta deberán rendir al separarse de su empleo cargo o comisión un informe de los asuntos a su cargo y el estado que guardan así como realizar la entrega recepción de los recursos financieros humanos y materiales que tengan asignados para el ejercicio de sus atribuciones legales y de la documentación y archivos ordenados y clasificados a quienes los sustituyan en sus funciones digo que será un día de la verdad porque se tiene que entregar archivos ordenados y clasificados no la simple relación de carpetas con documentos que se encuentran en los archiveros de las secretarias o auxiliares de los responsables de cumplir con atribuciones y funciones administrativas legales contables fiscales etcétera por lo tanto los archivos no sólo son la columna vertebral de la administración pública de los derechos humanos de la transparencia derecho a la información y rendición de cuentas como ya en tantos discursos se ha manifestado desde el año 2002 en que se publica la ley federal de transparencia y acceso a la información pública ahora también será parte fundamental de las entrega recepción ya que los testimonios documentales integrados en expedientes de la administración de los recursos financieros humanos materiales así como del cumplimiento de atribuciones y funciones asignadas por la ley a los titulares de las dependencias y entidades servidores públicos deben de estar según el marco normativo en la materia en los archivos públicos en los trámites y en los archivos de trámite en la concentración y en los archivos de concentración pero siempre hay un pero para que los archivos administrativos puedan ser la columna vertebral primero debe de haber archivos así como ya lo dije hace algunos días que estuve por aquí en la universidad pedagógica así como si yo quiero hacer un guiso de pollo tengo que tener un pollo porque si no tengo el pollo no hay guiso de pollo para poder organizar archivos y para poder rendir cuentas y para poder entregar administración pública pues tengo que tener archivos aquí tenemos que reflexionar preguntándonos tenemos archivos organizados y funcionando para que se conviertan en fuentes de primera mano en las entregas recepción bueno veamos que es no tener archivos veamos que no es tener archivos de trámite no tener archivos ni de trámite de organización ni nada organizados uno es tener un cuarto con carpetas de correspondencia de entrada y correspondencia de salida ¿tienen tienen un cuarto o varios cuartos con correspondencia de entrada y salida? sí es tener los llamados minutarios en cajones de un archivero o en los cajones de la secretaria es tener archiveros varios llenos de fotocopias afuera de pasillos es tener documentos sueltos atados en una bodega el que se ríe se lleva es tener un archivero con documentos encarpetados eso no es tener un archivo eso es tener un cuarto con carpetas de correspondencia de entrada y salida eso es tener un cuarto con minutarios eso es tener un cuarto con archiveros o pasillos llenos de fotocopias eso es tener un cuarto lleno de documentos sueltos atados en bodega eso es tener un cuarto con carpetas pero ¿por qué? ¿por qué nos atrevemos a decir esto? ¿por qué nos estamos atreviendo osadamente a decir que si ustedes tienen eso no tienen archivos ¿por qué? porque tenemos que hablar del expediente y esta es la parte que me gustaría que me permitieran pecar un poco de profesor y hablar del expediente del expediente como tal pues bueno vamos a hacerla de profesor nos paramos nos quitamos de ahí que nadie me ve y entonces nos paramos aquí para entendernos el expediente que vamos a entregar en las entrega recepción que se entregan se entregan expedientes son los expedientes que tenemos que entregar y que forman parte de la administración pero ¿por qué los expedientes? y esa relación existente entre el archivo y la entrega recepción la tenemos encauzada en el expediente en ese expediente bueno primero vamos a tratar de ver qué cosa es ese expediente porque hablamos tanto del expediente el expediente el término expediente ha sido usado en la lengua castellana desde el siglo sexto y su etimología tiene su raíz en el participio presente expedientes expedientes del verbo expediré que significa el que resuelve el que desentorpece el que despacha su origen tiene un sentido de agilidad de ahí la derivación de la palabra expedito fluidez de los trámites ¿cómo hago que mi trámite sea fluido con el expediente el expediente es el que contiene todos esos asuntos y todos esos trámites que tengo que hacer cuando me voy de un cargo y tengo que otra persona tomar ese cargo el expediente con lo que se resuelve que extraño ¿verdad? entonces expedito no es rápido entonces la justicia no puede ser ¿cómo? ah no pues es que es pronta y rápida ¿no? no es pronta y fluida ágil vean ustedes como cuando estudiamos la raíz de las palabras de dónde nacen las expresiones podemos encontrar mucho de su aplicación si no sabemos qué es un expediente pues armamos carpetas de correspondencia de entrada abramos la carpeta de las compras de los focos del mes de enero febrero y marzo ponemos así compra de focos enero febrero y marzo y le ponemos una carátula que dice que es el expediente de la compra de los focos y eso no es un expediente ¿verdad? eso es un una carpeta expediente sería abierto por una solicitud por una compra y por una factura de todos los focos que se compraron ese es el expediente de esa de esa compra ese es expediente que se utiliza para agilizar el proceso de la compra el expediente es la encarnación física de un concepto intelectual una serie de documentos que se integran y se mantienen juntos porque se relacionan con una actividad o un tema particular un contenido que explica un acto o trámite administrativo legal contable o fiscal el expediente refleja el ciclo administrativo de un asunto que inicia con un documento de apertura y finaliza con otro de conclusión o de resolución para que haya un expediente tengo que abrirlo estamos de acuerdo y para poder cerrar el expediente tiene que haber algo que me diga que ya se cumplió que concluyó que es una resolución si no llega esa resolución que pasa con el expediente está abierto y si está abierto lo puedo pasar a otro archivo no no puedo disponer de él hasta que el expediente está cerrado y entonces en la entrega a recepción pues tengo que indicar que tengo 385 mil 420 expedientes abiertos y por qué abiertos pues es que no sé dónde quedaron las resoluciones porque se fueron a una carpeta de correspondencia de salida y están por ahí en un archivo en 24 cajas y como 800 carpetas ¿puede suceder eso que estoy diciendo? sí el expediente entonces refleja el ciclo administrativo de un asunto decíamos que inicia con un documento de apertura y finaliza con otro de conclusión o resolución hay muchas normas muchachos hay muchos elementos internacionales y nacionales que nos enseñan cómo hacer las cosas el problema es que no los tenemos o no los leemos o no los estudiamos o nos vale madres tenerlos y entonces seguimos trabajando como siempre ¿qué quiero decir con esto? yo trabajo así llevo 20 años trabajando así no pienso cambiar y ningún barbocito ahora con canas me va a venir a decir ¿cómo hacerlo? aunque lo hagas mal aunque lo haga mal yo ya me voy de retirada ya es lo que estoy esperando jubilarme y porque se va a jubilar va a echar a perder todo un proceso administrativo ¿no? de una unidad administrativa pues porque ya se va fíjense lo que les estoy diciendo ¿no? y esto es verdad y no solo yo antes creía que nomás era donde yo tenía contacto no hombre es en toda la república en todos lados pensamos igual no está dentro de mi profesiograma no está dentro del perfil de mi puesto no tengo por qué hacerlo yo siempre trabajo así siempre llevo siempre siempre he estado haciendo carpetas de correspondencia porque mi maestra de archivos de la escuela de secretaria me lo enseñó así y entonces nos preguntamos ¿y la ciencia archivística qué? cuando esa materia de secretarias ejecutivas que llenaron la administración pública bendito sea Dios lo que les enseñaron fue hacer minutarios y carpetas de correspondencia y que ni siquiera se llaman minutarios ¿verdad? pero así les pusimos porque no tenemos minutas la minuta es el borrador de un original se hace el original se corrige el original esa es una minuta hasta que llega a formarse el documento original cuando ustedes ven en la Cámara de Diputados Senadores que dice ya se pasó la minuta de la Cámara de Senadores ¿a dónde? a la de Diputados para sus correcciones ¿qué significa eso? que todavía no es una ley que todavía no es un original y que una vez que se corrija se va a armar el original se regresa y se dice ya es un original entonces nosotros no tenemos eso en las oficinas tenemos fotocopias que les damos un valor impresionante pero eso ya lo vamos a ver ahorita porque vamos a penetrar en el estudio del documento porque creo que no sabemos cómo se divide el documento archivísticamente y diplomáticamente y lo tratamos igual para nosotros es igual un documento fotocopiado que un documento acusa de recibo que un documento original para nosotros es lo mismo aunque ese documento fotocopiado ya tenga florecitas y una frase que dice te amo Manuel también lo meten en el expediente es que se aburrió de la junta y entonces se puso hacer cositas de acuerdo con la norma internacional general de descripción archivística el expediente se define como una unidad organizada de documentos agrupados juntos para uso de su gestión del productor en el proceso de organización archivística debido a que se relacionan con un mismo asunto trámite porque dije que si tenían carpetas de correspondencia de entrada y salida minutarios mal llamados carpetas de consecutivos o carpetas simples o documentos sueltos no tenían archivo porque lo dije porque hay una condición importante a nivel internacional y nacional que dice el expediente es la unidad de instalación de los archivos así como el libro es de las bibliotecas ustedes han encontrado alguna vez no me vayan a decir que sí porque si me dicen que sí me van a tener que llevar ahorita han encontrado alguna vez ustedes una biblioteca sin libros aunque sean fotocopiados pero libros levante la mano el que haya y visto una biblioteca sin libros entonces ¿por qué si tenemos archivos sin expedientes? el expediente es la unidad de instalación para que haya archivos tenemos que tener expedientes el expediente es la unidad la que conjunta es como como el municipio la división territorial mínima parte de nuestro país es el municipio ¿estamos de acuerdo? y en el municipio podemos tener agencias municipales rancherías mayordonías etc etc pero ¿quién gobierna? el municipio ¿no? hay un ayuntamiento hay un cabildo y son los que gobiernan o me equivoco esto es exactamente igual es el expediente el que contiene todos los documentos de un trámite no tienen que estar unos por un lado y otros por otro lado todos juntos hace algún tiempo en la red de rendición de cuentas que se creó en nuestro país donde ya vemos muchas dependencias platicábamos y discutíamos sobre por qué en el derecho a la información se ha fragmentado la información y entonces era una cosa así como una duda maravillosa ¿por qué se fragmentó? pues es que la fragmentación viene precisamente en la conformación ya tradicional de las carpetas de correspondencia de entrada y de salida ¿por qué fragmento la información? todo lo que entra en el día en una carpeta o todo lo que entra en el mes en una carpeta y todo lo que sale en otra después de un tiempo tendremos un grupo de carpetas de entrada de esa administración y un grupo de carpetas de salida de esa administración ¿estamos de acuerdo? y si la tenemos así ¿qué sucede? pues con el paso del tiempo lo mando a un archivo de concentración o de trámite si es que lo hago si es que lo tengo y que resulta que si me piden por derecho a la información algo tendría que encontrar y buscar tantas carpetas para ir dándole seguimiento al documento si el documento pues fueron si el expediente son 10 documentos tendría que buscar no sé en cuántas carpetas para darle seguimiento a cada documento para armar un expediente que no tuve que no tuve junto y que no pude describir junto por eso se hace la fragmentación del derecho a la información y si ustedes piden información te dan el documento el documento cuando lo que necesitamos no es el documento necesitamos el expediente todos los documentos que forman parte de un trámite determinado y que me dan un principio y un fin el expediente es la unidad de instalación de los archivos como el libro es lo es de las bibliotecas pues bueno pero los expedientes entonces podemos decir que los expedientes son producto administrativo administrativos y archivísticos que deben cumplir con una serie de requisitos que le dan su esencia su identidad y su razón de ser los elementos básicos que constituyen el carácter de los expedientes tenemos que considerar los siguientes fíjense bien no, no, no el expediente no se arma así no más porque sí no o sea no se arma lo cantinflas ahí como caiga no lleva un orden un orden claro y un por qué claro fíjense bien fíjense nada más seguramente esto ustedes lo sabían y lo aplican constantemente nomás que no quería yo dejar pasar el momento de decir que yo también los expedientes tienen un carácter seriado ya que cada expediente se produce uno a uno de acuerdo a la función o atribución de la unidad administrativa el expediente tiene carácter orgánico son parte de todo de un todo son parte de un todo estructurado estructurado deben su existencia a una institución que los produjo y sólo alcanzan sentido al interrelacionarse tienen carácter de originalidad ojo esto hay que subrayarlo muy bien carácter de originalidad la información que contiene es única y no renovable a diferencia de otros documentos múltiples como libros o revistas pues yo trabajo yo trabajo en la biblioteca municipal que es una institución maravillosa hermosa o en la biblioteca de este centro que me tiene enamorado y que se me pierde un libro le mandaron un mensaje si salúdemelo dígale que aquí estamos chambeando todos juntos entonces ¿qué sucede? se me perdió la obra Don Quijote de la Mancha de mi biblioteca ¿qué debo de hacer? pues reviso mi ficha veo de qué edición es le hablo a Porrúa y le digo pues ya me fregué se me perdió a mí ni modo ni modo que le echen la culpa aquí a la compañera pues fui yo compro el libro ¿no es así? y lo integro ¿debo algo? no ¿qué creen? se me perdió el expediente se perdió el expediente no lo encuentro por ningún lado ya le di tres veces la vuelta vine fui corrí ¿alguien de ustedes me puede decir dónde lo puedo ir a comprar? ¿lo puedo comprar? ¿puedo comprar un expediente? no es único ojo único autógrafo con validaciones puede haber 30 fotocopias de los diferentes documentos que conforman el expediente pero la fotocopia como tal no tiene ningún valor necesito tener el expediente original por eso decimos que es de carácter de originalidad y también es testimonial y se aplica el ejemplo anterior es testimonial porque los expedientes proporcionan la evidencia oficial de la actividad que registran por lo que deben de ser confiables confiables de que dependen en su integración para que un expediente sea confiable tenemos que ver cómo se conformó cómo se ubicó cómo se integró fíjense bien muchachos se dice se dice ya estoy cumpliendo mi labor ya me estoy sintiendo mejor porque ya puedo ser profesor entonces se dice que para la organización documental ustedes muchas veces han oído hablar en conferencias en el archivo general de la nación en el archivo general del estado en los archivos municipales aquí en el instituto qué importante es la organización documental y la organización documental y la organización documental pero no nos han dicho qué es la organización documental qué pasos sigue la organización documental para poder tener un archivo y de repente hacemos en las dependencias de entidades en las unidades administrativas hacemos programas de depuración y no sabemos que el programa no es de depuración el programa es de valoración para depurar primero valoro y luego depuro estamos de acuerdo pues aquí es lo mismo no puedo valorar si no tengo archivos qué valoro es como el guiso del pollo cómo hago un guiso del pollo sin pollo primero que necesito tener un pollo ya tengo el pollo entonces si voy a inventar primero tengo que tener el archivo la organización documental se divide en cuatro aspectos fundamentales uno no me voy a abundar mucho porque además no tengo tiempo uno clasificación de atribuciones dije de atribuciones no dije clasificación de documentos o de expedientes clasificación de atribuciones no se clasifican documentos ni expedientes se clasifican las atribuciones y las funciones que la unidad administrativa tiene por ley que al cumplirlas generan documentos dos instalación perdón integración de documentos en expedientes tres ordenación de expedientes qué expedientes ordeno los expedientes que se producen no se crean porque no es una no es un acto personal no es una pintura ni un poema ni una canción es una producción porque tengo la obligación de hacerlo dije expedientes que se producen al cumplir las atribuciones que vienen en el cuadro de clasificación y que vienen de la manual de organización de las dependencias y unidades administrativas y cuatro instalación física ya los ya los ordené sí ya sé de qué sección de qué serie de qué subseries son y ahora sí voy con sus cajitas y los pongo físicamente en dónde en el archivo archivo hablado como espacio lo pongo ahí y le pongo una clave topográfica qué hice muchachos organicé mi archivo ya lo tengo sí y ahora qué sigue pues lo describo para conocerlo y luego lo valoro para ver qué se queda y qué no se queda qué se va y cuándo se va pasos fundamentales organización descripción y valoración fundamentos de la archivística y si estamos celebrando un día internacional de los archivos y no sabemos cuál es el objeto de los archivos pues yo no sé entonces qué estamos celebrando los documentos bueno entonces dije los expedientes se forman con documentos y fíjense ustedes muchachos que hay una teoría de la documentación hay una teoría del documento que analiza la diplomática no son iguales los documentos unos con otros son distintos tienen características distintas miren ustedes los documentos son el soporte de la información soporte el soporte puede ser en papel o puede ser electrónico ahora pero antes el soporte era la piedra el papiro la arcilla ¿no? ahora es papel y electrónico entonces los documentos son soporte de la información que sirve como referencia y antecedente para fundamentar una resolución ¿para qué abre un expediente? ¿para qué empieza un trámite? porque el que lo abre el que lo inicia necesita una resolución voy a abrir un trámite para sacar una licencia de conducir ¿cuál es la resolución? la licencia de conducir voy a abrir un trámite en el municipio para restaurar una casa maravillosa de Coatepec ¿cuál es mi resolución? la licencia de reconstrucción o de arreglo remodelación siempre hay una razón siempre hay una parte final para eso se abre no están separados todos los documentos tienen que estar juntos para poderse conocer es la historia del trámite la resolución administrativa que puede ser legal contable de todo tipo su objetivo final es la determinación fija y decisiva adoptada respecto al asunto planteado en el expediente los documentos son soporte entonces también de la resolución van en el mismo expediente y los documentos son soporte de la ejecución en su caso son las actuaciones encaminadas a cumplir con los efectos de la resolución adoptada vean ustedes el documento dentro del expediente es soporte de la información que contiene de la resolución que busca y de los pasos que se establecen para ejecutar esa resolución no son nomás porque sí no es porque sí hay razones concretas dentro del trabajo archivístico bueno yo no sé si ustedes alguna vez han oído dos términos diplomáticos de la diplomática bueno para lo que no sepa la diplomática es el estudio de los diplomas es un estudio para conocer sin tener que entrar a procesos químicos conocer la originalidad de los documentos esto se hizo en Italia en el siglo XIII con unos frailes berenictinos que no tenían nada que hacer y se dedicaron a ver si los títulos nobiliarios que se estaban generando en Italia eran reales entonces se pusieron a estudiar dicen diploma diplomática dicen diploma porque esos títulos nobiliarios se escribían de la mitad del documento hacia abajo porque la mitad para arriba se doblaba y se lacraba entonces le llamaron diploma diplomática estudio de la originalidad de la veracidad de los protocolos documentales bueno nos dice este proceso que los documentos se pueden analizar por su tradición y por su contenido por su tradición fíjense bien documentos originales en principio no han sido elaborados en la oficina sino recibidos del exterior o de otra oficina aunque no siempre yo le mando a la compañera un documento ¿quién tiene el original ella o yo? ella entonces su expediente se forma con un documento que llegó del exterior pero ¿qué pasa si yo no le mando el original digitalizo y le mando la digitalización y el original que va dirigido a ella lo guardo yo en un expediente de quién era de quién era el documento mío o de ella ¿quién lo debe de tener? ella ¿estamos de acuerdo? ella tiene el derecho y la obligación de abrir su expediente con el documento original ¿correcto? de la solicitud que se le manda por ser una autoridad documentos no originales suelen corresponder a la oficina tramitante y se conceban efectos de referencia y como acuse de los trámites enviados estos documentos no originales ¿ustedes la administración pública ustedes le pusieron un nombre y un nombre que ya se conoce que es uso y costumbre ¿cómo se conocen? acuse de recibo y lo toman como fotocopia como copia ojo acuse de recibo no es la tipología de un documento el acuse de recibo es la acción de acusar de recibido la acción de ponerle un sello original a un documento en el que lo estoy haciendo probatorio el nombre completo se llama documento no original probatorio hace prueba y se toma como original siguiendo aquí con mi amiga yo le mandé un documento ¿estamos de acuerdo? pero en el momento que yo le mandé el documento original le mandé una copia en ese momento es una simple fotocopia se lo mandé y le pido de favor que me acuse de recibo entonces ella le pone su sello ojo no le dice a la secretaria ahí pone recibido Juanita no, no, no eso no tiene ningún valor sigue siendo sin valor una firma una firma y abajo Juanita no es no es la acción de acusar de recibido porque Juanita no tiene no tiene el ¿cómo podríamos decir? la firma de Juanita no está registrada ¿sí? como funcionario y al no estar registrada como funcionario no sirve para nada lo mejor es poner el sello ya después pónganle las firmas que quieran el sello de que se recibió ese sello lo hace un documento probatorio pero en realidad no es el original ¿o sí? porque no tiene firma autógrafa ¿estamos de acuerdo? no tiene firma autógrafa pero el sello lo hace un documento no original probatorio hace prueba ¿de qué hace prueba? suelen corresponder a la oficina tramitante y se conservan efectos de referencia o como acuse de los trámites enviados ¿estamos de acuerdo? ya encontramos dos el original autógrafo ¿estamos de acuerdo? y el documento no original probatorio ¿con cuáles documentos se forman o se integran expedientes? no más con esos ojo con el original y con el no original probatorio nada más ¿estamos de acuerdo? hay otros tipos de documentos que nos ayudan al trámite pero que no afectan de ninguna manera el trámite si no los ponemos como son como son los documentos marginales documentos marginales son documentos de ayuda a la tramitación tales como notas oficios de remisión de recibido facturas de correspondencia etcétera esos documentos no forman parte del trámite ¿los hacemos para qué? para pasarlo por medio de esta atenta nota remito a usted el documento fulano de tal que me pidió que yo realizara para que ¿cuál es el documento? ¿cuál es el documento real? el que me pidió que yo realizara no la nota con la que estoy remitiendo a usted el documento yo no sé por qué en los expedientes o en las carpetas de correspondencia hasta los papelitos estos amarillos que les pegan luego ahí vienen a aparecer no quieren quitarlos porque dicen que trae órdenes y notas ¿qué importancia puede tener un papelito amarillo que diga Juan tramítalo pues no ninguna porque no está firmado ¿estamos de acuerdo? Juan puede decir ni madres yo no le dije nada entonces esa no es mi letra a ver pruébenlo pruébenlo ¿lo podrían probar? es como aquel que te dice ¿no? antes era muy clásico que mandabas un correo electrónico y te decía Juanito Pérez quiere que le dé acusa del agresivo y sí y si tú no querías bueno si querías de todas maneras acusaba ahora ya hay una técnica que si no quiero no no, no quiero no quiero acusar y no lo acuso a ver pruébame que me lo mandaste no es que me apareció que ya lo recibiste se perdió en el libre espacio ¿estamos de acuerdo? por eso es tan importante estos documentos probatorios hacen prueba no me puedes decir que no yo te vi y lo hiciste y aquí está ¿estamos de acuerdo? no te puedes rajar pues si estás metido en el asunto estás metido en el asunto ahora ¿cómo los podemos? eso es por su tradición estos mismos documentos estos mismos documentos este mismo tipo tipología documental la podemos entender por su contenido ¿estamos de acuerdo? esto es por la tradición originales no originales marginales pero los analizamos también por su contenido bueno no traigo la lámina de contenido pero se las platico alguien me la borrobó por ahí alguien me dijo se la voy a volar bueno por su contenido por su contenido tenemos documentos originales documentos originales documentos que juntamos originales y no originales probatorios los juntamos por lo que contienen por la información y por el otro lado juntamos documentos marginales y documentos de enlace es decir todo aquello que me sirve para enlazar que la información no tiene nada que ver con el trámite correos electrónicos el correo dice hola te mando el documento que se generó en la sesión fulana de tal y hay un anexo donde está el documento que es cuál es el documento que analizo por su contenido cuál de los dos el anexo y el otro se puede perder pues sí nomás dice que te lo estoy mandando no tiene otra información más que ahí te lo mando es un contenido sin embargo ninguno de estos documentos en el expediente podremos manejarlos bien si no vemos el número del inventario del expediente los expedientes tienen que tener número de inventario como lo tiene su escritorio como lo tiene su computadora como lo tiene el cuadro que le puso alguien ahí horrible pero alguien puso ahí un cuadro en su oficina está re feo pero tiene un número de inventario estamos de acuerdo y ahí vemos a nuestros compañeros de recursos materiales cargando un montón para hacer un inventario y luego al otro año viene otro a hacer lo mismo y lo mismo la ley general de bienes nacionales dice que los archivos de oficinas públicas sus documentos y sus expedientes son bienes nacionales por lo tanto necesitan un registro de inventario si la unidad de instalación del archivo es el expediente necesita tener un número de inventario y ahí se liga el proceso archivístico el número de inventario se realiza con el código de clasificación de las atribuciones y de las funciones fíjense cómo se liga todo todo expediente al ser un bien nacional requiere contar con un número de inventario mismo que será un registro de origen o de identidad de la administración pública el número de inventario del expediente está estrechamente relacionado con la clasificación archivística por funciones ya que se forma con los códigos de la propia clasificación archivística el número de inventario se forma con el código de clasificación de la sección documental más el código de clasificación de la subsección en caso de existir más con el código de clasificación de la serie documental más con el código de clasificación de la subserie documental en caso de existir más el número corrido del expediente más el año de apertura del expediente copien esa parte pues a lo mejor les sirve para mañana si mañana tienen que empezar a hacerlo pues les sirve copien la parte de abajo, ándale les doy chance nomás por hoy por ser el día de los archivos entonces no la copian hay que les pasen luego aquí les dicen que les pase la presentación pero tienen que molestar aquí al licenciado Hugo todos los días todos los días hasta que se las pase y si no me mandan un correo yo se lo digo ahora no, todavía no acabo ahí aguánteme ahora sí quito esto una vez que mis ansias de matador y de novillero de profesor se han concluido entonces quisiera leer si ustedes me lo permiten la parte final de mi exposición y si no me lo permiten pues ya ni modo también pues ya están aquí ¿no? una vez que explicamos no sólo la importancia del documento y del expediente sino para qué sirven y qué representan podemos reflexionar podemos reflexionar sobre que en realidad la entrega a recepción debería ser de expedientes que hacen testimonio del cumplimiento de las atribuciones y funciones obligaciones de los funcionarios y servidores públicos que están al frente de los gobiernos y de la administración pública y que con ello se demuestra el haber llevado un buen gobierno y una buena administración tomando lo anterior como un supuesto de verdad digamos que todo lo que dije sea verdad y pensando que tanto las leyes de transparencia y las de archivos no han sido sólo leyes cosméticas y se han trabajado bien los archivos públicos nos llega otra pregunta si tenemos archivos organizados y expedientados para que se integren los libros blancos con documentos cuando sería suficiente citar en qué expedientes se encuentran para qué queremos libros blancos para qué gastamos tanto en libros blancos porque los órganos internos de control las auditorías los fiscalizadores nos sacan hasta en diarios oficiales y en gacetas cómo debemos hacer libros blancos pensando que los libros blancos son aquellos elementos que me van a ayudar a blindar un proceso me van a ayudar a que aquellos asuntos que quedan pendientes o los que no se concluyeron para entregárselos al próximo administrador si tuviéramos si tuviéramos expedientes listos ubicados identificados sería suficiente hacer un informe citando en dónde está la documentación física pero no sólo hacemos libros blancos sacamos fotocopias de las carpetas y metemos fotocopias en los libros blancos diciendo que esos son los documentos que valen la pena ¿para qué los hacemos? por eso preguntamos ¿para qué fotocopiamos documentos para integrarlos a ese libro blanco como soporte cuando contamos con el inventario y con el expediente original que nos da certeza de verdad el punto está en que cuando no se tienen archivos instalados con expedientes es necesario buscar en las carpetas de correspondencia en los consecutivos o en los llamados minutarios documentos sueltos que den soporte a esas acciones importantes destacadas o complicadas que se quieren dejar blindadas nos ponen a buscar a todos en los archivos nos ponen a buscar a todos en cajas carpetas en donde está la documentación que puede ser testimonio de esa acción y a veces ni las encontramos podemos concluir diciendo que si se tiene un archivo administrativo organizado descrito y valorado será más fácil y práctico hacer entrega de cada uno de los expedientes que lo forman además el proceso de entrega recepción se tornará transparente al poder acceder a cada uno de los asuntos que dieron cumplimiento a las atribuciones encomendadas contemplando aquellos que no se cumplieron ya fuera por ignorancia falta de capacidad o negligencia si no tenemos archivos organizados y funcionando expedientados correctamente con un motor de búsqueda que se da el número de inventario del expediente nuestras entregas recepción nunca serán transparentes siempre quedará un halo de impunidad muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos